Julito, que duele, ay, ay, la puntita, ay, el líquido, ay, 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 el líquido, el líquido El líquido, el líquido No, es que yo me he tocado a otra enfermera, que Dios guarde usted ¿Tiene suave la mano? Si no lo matan a uno, ¿por qué no pueden? ¿Sabe por qué yo le agarré fobia a estas cosas? Es que una vez, una enfermera, yo no me quería dejar, y me agarró a la puerta Es que en toda la gama yo no pierdo Con razón, entonces En todos lados la mujer de la guerra Julio, ahí cualquiera creo que cae también ¿Otro hoy te quería hacer, Julio? Claro, pues sí, otro hoyito te quería hacer Bueno, pues imagínate que es de gran Y dice que en otras clínicas hasta 75, 100 dólares para el lado de la cuna Pues sí, imagínate Imagínate cuando nos fuimos a poner la de... Cuando fuimos para Colombia, ¿cómo se llama? La Ciebra María La Ciebra María, que tuvimos que ir a hacer grandes colas ¿Cuánto vale? De gratis De gratis, espérate ¿Puedes saber que los primeros me fui a las 5 de la mañana? Ahí de los urdes, de cama, salí para allá Iba a la charla que recibe uno Ah, y salí como a las 11 Qué chida Ay, ¿para qué agarrar a la bolada? ¿Tiene gorrito o usted? ¿Tiene gorrito? Ah, también anda ¿Tiene gorrito? Sí, también anda, mirad De sabores, ah, bueno, estos son de simple ¿Verdad que nos regala las tajas? 50, 100 dólares Mira usted, pero es muy grande para mí Sí, secreto Ah, no, no Hija, él puede ser Él mismo está aquí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mire qué bendición, ve! Hola, tía Yane Hola, tía Yane Ay, perdón No, hombre, si te cabe Mira, ve, con que me caben a mí en los dedos Vaya a ver La mona, la mona Esos son sabores simples Estos son como, como la, la, no Como la salutary simple Simple caballetes de sabores Entonces, cama, cama Van a darle, van a iniciar, todavía es falta de niña Ah, van a ir, a ir, a ir Tal vez me sale una viejita por ahí ¿Quién? Ah, nano No, tres, dame Por cualquier cosa va Tal vez me sale una viejita Chéle, usted, chéle ¿Yo qué? Ah, ¿cómo? Ahí se pide, pues Alejandra ¡Vámonos! Se acabó la cinta, la muchacha Se acabó, mira atrás, se lo llevaron Estos bichos son cosas serias Solo me firmen y llévense Vaya a ver Yo ya le firme Bendición Ay, yo le tengo que firmar Ay, si no va Ah, no, no agarró, pues debe firmar No, mentira, eso es lo que no estábamos Yo no estábamos haciendo la promoción Para que no pude Es que no quiero ver Es que me da nervio Nayeli, ponétela No, es que yo, mira, no tengo las inyecciones No, pero por cualquier cosa Lo que pasa es que no siento que sea necesario Imagínate que así como anda gripe Entonces la cosa es buena Por la gripe, sí Sí, llámelo Mirame, ya sé Están buenos para una decoración Para tu cumpleaños Ah, para mi cumpleaños Cinco de enero Sí, yo soy decoradora, vamos Chivo, chivo Decoradora, podemos decorar Ah, pero qué culpito Le ponemos brillantina Para que se vean Bueno, pues muchas Seguimos con Ay, Dios Ah, démosle, démosle Porque creo que ya Ya iniciaron Permiso ¿Ya? Ah, sí, ya te lo vi Ah, ya estuvo Ya me la puse Ya la apoyaron Para la influencia Y para el tétano Ajá Hoy sí, hoy sí Y muchas cosas más Así que acérquense Al escritorio De la clínica Sí, ya listo Miren Miren, si no se preocupen Que no duele nada Lo que es nada La inyección No, nada, nada La vacuna No duele nada Yo me puse dos Cierto Y no siento nada Literal Los brazos ya no los siento Escuela Pero sí Ya estuvo Vos y ese línea Te la pusiste ¿Eso qué? Ese, hierro Está la flor, miren Ah Florcita Flor Flor Es que anda jugando La florcita ¿Le gustó la muñetota? ¿Va que está grande La muñetota? Es que sí Está bien bonita La muñetota Se me cayó ¿Ya tomó? Sí, sí, sí ¿Esto se va a guardar? Es que No, caballo Yo la voy a guardar No, ahí lo voy a dejar En la mesa No, yo lo voy a guardar Es que hay que rescatar Ah pues, dale a Gilo Digo a Valdo A Valdo, dale el teléfono Que te ayude Ah, vaya, vaya Toma, Valdo Gracias Pues sí Sí Ya no quiere más pupusa ¿Por qué? ¿Y usted no quiere más pupusa? Sí, papá Bien, ahí hay más pupusa No quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y usted, niño? ¿No quiere más pupusa? Sí No quiero No quiero ¿Ah? ¿Ah? ¿Estoy marcando lo que tengo? ¿No quiere? ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Sí Quiero Quiero ¿Y usted no quiere más pupusa? ¿Por qué? No quiero No quiero Ah, no, hombre ¿Vamos a comer allá? Bueno Vamos, ¿viste? ¿Viste? ¿Usted quiere? ¿Va? ¿Va? ¿Qué es eso, Valdo? Le estoy diciendo a los niños que vamos a comer y no quieren ir, ¿no? ¿No quieren ir a comer? Ok, entonces vamos a dar un tiempecito pequeño para que las personas que están todavía Y vos, ¿qué te pareció este evento? Bien, fíjate que me ha gustado, este, la tortilla de la gente, de los ancianos Yo he visto, o sea, lo que más me ha motivado a mí es que los ancianos que están ahí hasta brincando, está volviendo Y es lo que uno lo pone más satisfecho, pues, eso, la sonrisa, las emociones que... Fíjate que nosotros estuvimos allá, en aquel canopi, y entonces toda la gente que estaba llegando, fíjate que llegaba más gente, pero no llevaba duro ni nada Nosotros le dijimos que nosotros no podíamos hacer nada en el caso porque allá estaban las 200 personas, pues, y entonces le dijeron, va, entonces está bien, nos vamos a ir Sí, pero, o sea, cuando, bueno, eso quiere camarón, para que cuando, digamos, que las canastas no alcanzan y vienen otras familiares, por eso es que se dejó una cierta cantidad de dinero para ver si se podía ayudar con víveres o ya sea con dinero o algo así, allá me buscó Entonces, canastas venían 222 Pero, pero sí, allá ahí, me imagino que cada, sí, ha pedido una respuesta para todos Y si vamos a ver las canastas, a ver cómo está Vamos, vamos a ver el cerro de la iglesia Y ya casi va a ser tiempo que... Déjame, estoy en el cerro, vigilo, está bien, pónganlo en el cerrito, las polomientas No importa, no importa porque va detrás de la otra Mira cuánta gente Sí, doble, porque no va a ser que salta, claro A veces está más emocionada porque ya van a la canastas Porque para que no le muerda, no, pero no le muerda el lobo No, hombre Mira, a ver, qué chulada, a ver Sí, imagínate Aproximadamente 50 dólares en cada canasta Sí, o sea, prácticamente 15, 50 dólares en cada canasta Chele con la cámara Chele con la cámara, o Henry con la cámara, o quien sea con la cámara Leche para los niños ¿A dónde? Chele o Henry con la cámara Chele o Henry con la cámara Chele o Henry con la cámara Chele que está durmiendo, papá Vienen hasta maruchanes, un poquito para los niños Ajá, grande Imagínate cómo no se van a poner de alegre la familia Dicen que es primera vez que vienen a esta comunidad Vienen pasando un niño provocado por la otra vez Sí, les ha gustado prácticamente Y se ve bonita la herida de los niños y las personas Para que se han venido a divertir Prácticamente todo está bonito A mí me ha gustado ¿Es la foto grupal? Ah vaya, entonces Foto grupal Mirá por la emoción de los niños Todos los niños que quieren una foto con Santa Acérquense Y después que quieren una foto individual Se acerquen Vaya, mirá Ok, todos los niños Todos los niños que quieren una foto con Santa Pasen por acá Vaya, mirá Una foto con Santa Para todos los niños Cuántos niños, mirá Allá está el camarógrafo Imagínate que no vinieran todos Ahí está Santa La gente que se ha quedado en la casa por enfermedades y todo Ajá, Santa Navidad, Navidad Que te salga, no termine Chele también Vaya, ayúdame Vaya Ya viste que la tiré de camarógrafo Sí, me llega Sí, estuvo bien A ver qué dicen los auditores Vaya Pero sí Los ayudantes de Santa Eso Sonrían Dían whisky Hay una niña que no la encuentra El hermanito se llama Camila Camila ¿Dónde estás Camila? Mira, ella va a ser también La piñata La está buscando Camila Es cierto Lo de la piñata también falta Pero eso va a ser después Después de esto Pero yo Ajá Ya casi Ya casi Camila Monserrat Camila Monserrat ¿A quién está Santa? La están buscando La están esperando a Camila 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 Ella es Camila Usted es Camila, ¿verdad? ¿Cómo? Es la niñita aquella de rosado Tal vez Bueno, se lo hace ¿Qué dice? También acá alguien ha extraviado un teléfono Motorola Un teléfono Motorola Si alguien lo ha encontrado O lo ha visto por ahí botado Acá está la dueña Aquí por la tarima Una muchacha de Bruza Morada Ella lo está reclamando por acá Un teléfono Motorola De los Grandes Ok Grinch Opino Grinch Que nos dispersemos Y encontremos Si yo lo encuentro Yo me lo llevo Porque a mí no me gusta la Navidad Papi, usted en vez de ser bravo es adorable ¿Ah? En vez de ser bravo es bien adorable Papi Dale a besitos así Alta voz Pero siempre se ve dulce O sea, cuando quiero decir algo así como No me gusta la Navidad Se mira dulce ¿Vos ha? No, ajá Se lo miran Se ve dulce Es que su carita Papi es bien dulce Ay, qué preciosa Ahora no le voy No, tépera La cantidad No, qué me lo he echado Tépera A ver Ya apareció Camila Don Serrat Oh Y el teléfono Para los papás que andan con niños pequeños Todavía De unos Dos, tres años Cuatro años No duele nada A mí ahorita me están pesando los brazos A mí me están pesando A mí no, nada A mí sí me pesa Cuando no es fuerte Nada No, no sé O no sé Pero si esto había pesado Yo pensé que le iba a bajar con la Bessy No La Bessy hasta siempre me llamó a los dos Ya le voy a enseñar que no me dolió nada Ya me pulsa A la niña viene la niña Ah Ya está cambiada viene Ya de la casa Ya de la casa Ay no, pobrecito No me dolió nada Ay no, con ganas de llorar Yo te recuerdo cuando llegaron a pulgar los dedos Nada, nada Me dolió Mira Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta que el te lo hizo No llores Ay no llores Ay 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 No llores La cara que puso Y esta es la La segunda que dolió Ah, yo ya vi la de Alejandra que me enseñaron La cara que pone Pero la niña perdió a la mamá Dice La niña perdió a la mamá Ay, ahí viene la otra Esta es la del tétano Esta huele mal Se perdió a su mamá Esa huele, esa huele Esa es la del tétano Es la del tétano Ay, qué gordo me veo Me toca en el otro brazo Adiós Miren la pancita Cómo se le mira Pero no es panza Es pancita Mira, mira, mira Ay, ay, ay Yo veo que cuando yo le dolió Yo siento que le dijeron Pasa el tiempo Cuando yo estoy viendo a ella Yo que sí No me duele Me duele el líquido Cuando me va bajando Ay, sí duele ¿Era qué más le dolió? Sí ¿Era cuánto? Vaya, entonces